En esta ocasión vamos a explorar la herramienta que presenta la base de datos de los indicadores de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Esta herramienta es una herramienta desde la cual podríamos entrar a los informes anuales que se hace desde esta agencia de las Naciones Unidas o podríamos, como es el caso ahora, explorar la información a través de sus diferentes indicadores y desde esta herramienta incluso poder construir estudios comparativos o tablas comparativas para poder ver estos indicadores en el tiempo o bien entre países en el mismo momento o en el mismo periodo. En este caso podemos ver que hay tres espacios importantes para poder construir esta información y poder tener resultados en base a tres variables. En una podemos encontrar todos los objetivos de desarrollo sostenible, los 17, que ahora veremos a continuación con más detenimiento con el ejemplo del objetivo 4. Después tenemos cómo determinar las áreas geográficas y por último para poder establecer los periodos de tiempo o los años concretos en los que queremos visualizar la información. Como estábamos diciendo, si elegimos el objetivo número 4, que es el objetivo de educación con el que inicialmente podemos trabajar porque condensa toda la información relevante con el ODS 4, encontraríamos los desglosadas sus metas y para cada una de sus metas los indicadores concretos e incluso en ocasiones el desglose de estos indicadores por otro tipo de variables como pueda ser el género. Es preciso indicar que la información relevante a la educación no se contiene únicamente en este objetivo dado que otros objetivos de la agenda también incluyen algunos indicadores que presentan información en relación con la educación. En cualquier caso nos centraremos en el objetivo número 4 y realizaremos un par de prácticas o ejemplos para poder visualizar la información tanto comparada en el tiempo como comparada entre diferentes regiones y países. En este caso vamos a comenzar con la primera de las metas y el indicador número 2. Podemos seleccionar diferentes indicadores de diferentes metas cuando vamos a construir las diferentes tablas o podríamos trabajar indicador por indicador y construir la información solo para un único indicador entre diferentes países o diferentes periodos de tiempo o años. En este caso vamos a ver cómo podemos hacerlo para tres indicadores concretos. No es muy recomendable hacerlo para muchos porque lo normal es que pueda tardar bastante más tiempo en procesarse la información y también la información que devuelve en los diferentes modos que podemos almacenarla pues pesaría bastante más. En este caso vamos a elegir tres indicadores entendiendo que por ejemplo queremos observar pues en diferentes países o en diferentes regiones cuáles son las tasas de finalización de estudios por ejemplo de educación primaria, secundaria y las tasas de participación en otras instituciones educativas y una vez tenemos los indicadores seleccionados porque responderían a nuestro problema de investigación iríamos a las áreas geográficas. Aquí es importante que tengamos en cuenta si tenemos interés en tener la información comparativa no solo de países sino también de las regiones a las que pertenecen los países porque en ese caso trabajaríamos con agrupaciones regionales o directamente es más interesante trabajar con países de manera individual o unidades comparativas nacionales en cuyo caso tendríamos que seleccionar la cuarta de las opciones por defecto siempre tenemos la primera seleccionada donde podemos encontrar las diferentes agrupaciones que nos ofrece esta herramienta y si queremos hacerlo entre países pues tendríamos que seleccionar la cuarta de las opciones y vemos que todos los países están seleccionados de seleccionar y a continuación elegir los países en los que tenemos interés para esta comparación concreta. Vamos a elegir también tres países en este caso Brasil, Argentina y Bolivia y una vez que tenemos esas unidades comparativas nacionales o regionales nos iríamos al último de los criterios que es el del tiempo. En este último criterio veremos que siempre nos da por defecto la selección de todos los periodos desde el año 2000 que se iniciara la agenda de desarrollo del milenio y ya tenía alguno de estos indicadores y de estas metas por lo tanto pues también se recababa información o podríamos en esta primera acción lo hace desde el 2000 hasta la información disponible actual o podríamos seleccionar un rango que es lo que vamos a establecer ahora por ejemplo desde el año 2015 que es cuando se inicia la agenda actual hasta ahora. Bueno, en este momento tendríamos seleccionado tanto las series de datos que queremos seleccionar con los indicadores pertinentes de las metas que nos interesan, las áreas geográficas y los años y podemos, tenemos tres opciones, podemos o en ese momento mostrar la tabla o descargarla o si por alguna cuestión hubiésemos tenido alguna información errónea y queremos volver a construir esta selección pues le daríamos a reset. Cuando le damos a mostrar tabla esto puede demorarse unos segundos por eso es recomendable trabajar con menos indicadores lo que nos devuelve la página ya es en sí mismas las tablas construidas en este caso podemos observar que hay información que no está recogida por ejemplo en el caso de Argentina y para saber el por qué no está esa información o de dónde procede esa información también es importante que atendamos a estos subíndices que están en las notas al pie y nos indican de dónde procede la información o por qué la información no está disponible cuando tenemos una C al lado del número significa que esta información la está dando el país de manera ajustada o menos ajustada pero a veces la información puede proceder de otras entidades y puede ser estimada también o se puede haber hecho estimada en relación a los años anteriores o las series de años anteriores otra opción es que no esté disponible y bueno también tenemos las opciones de que la información no sea relevante con la cual pues sería mejor no trabajar con ella o que la naturaleza de esa información no sea lo suficientemente fidedigna podríamos en este caso ya descargar únicamente esta tabla que corresponde a un único indicador y si queremos visualizar el resto de las tablas solo tendremos que pinchar en el título del indicador en concreto y nos mostraría las siguientes tablas una vez que tenemos la tabla con ella no podemos ya en la interfaz trabajar pero sí que podríamos descargarla en Excel una vez que tenemos la información y podemos visualizar la información vemos que en cada uno de los indicadores podríamos descargar las tablas en formato Excel para poder trabajar con ellas como hemos dicho antes en función de si la información que nos devuelve es relevante y fiable o no lo es pero también podríamos simplemente visualizar desde la interfaz para hacer un estudio preliminar de esa información la progresión de esos datos en el tiempo normalmente la mayoría de indicadores en educación suelen venir desglosados por el sexo y hay otros indicadores en algunas de las metas específicamente que también incluyen otro tipo de variables como pueda ser la localización geográfica si proceden de áreas rurales o urbanas la edad u otro tipo de variables este es un ejemplo de cómo podríamos visualizar los datos para los tres países seleccionados en este caso Argentina, Bolivia y Brasil y poder estimar si esta comparación sería interesante o podría ser de interés para responder a una pregunta de nuestra investigación como hemos dicho antes siempre tenemos la opción de atender a los informes que la propia agencia de los objetivos de desarrollo sostenible elabora en las Naciones Unidas y que presenta cada año en diferentes lenguas pero esta herramienta nos permite trabajar de manera más autónoma e individualizada las informaciones y por último también tenemos en esta interfaz información complementaria para poder responder a dudas o preguntas en relación con las herramientas que presenta la interfaz y las posibilidades que presenta dicha interfaz así como el repositorio de metadata o incluso si solamente trabajáramos en el estudio de caso de un país los perfiles que elabora la propia agencia individualmente para cada uno de los casos nacionales y esto es todo esperemos que esta información sea de utilidad y os pueda ayudar a responder preguntas en vuestras investigaciones comparativas y sí Gracias por ver el video.